Por comer cereces dances, por comer cereces dances, usos el mío pa' chumalo, yo que tanto lo quería, mande allí al guajín, cuídalo. Cuídame bien de tu padre, cuídame bien de tu padre, y de toles medicines, mientras yo voy a la huerta, a plantar un esvercines, mientras yo voy a la huerta, a plantar un esvercines. Y el fío llama a la madre, ¿qué te pasa, fío, l'alma, que acaba de morrer, padre? ¿Qué te pasa, fío, l'alma, que acaba de morrer, padre? Ay, qué susto me pegaste, ay, qué susto me pegaste, grandísimamente que a tu, creí que a la vaca pinta, la estaba mamando si a tu. Creí que a la vaca pinta, la estaba mamando si a tu. Creí que a la vaca pinta, la estaba mamando si a tu.